Porque nada hay imposible para Dios la gracia del Señor con todos ustedes hermanos en este año nuevo. Les deseo un año de prosperidad, de bendición, de gracia por intercesión de la Santísima Virgen María. Este día dedicado litúrgicamente a la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Nos convoca hoy la palabra para meditar todos los misterios que envuelve este tiempo de la Navidad y de modo especial la fiesta que hoy celebramos. La Santísima Virgen María, Madre de Dios. Bienvenidos al Santo Evangelio y vamos a recibir la palabra de Dios como de costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo de Dios, en este nuevo año te queremos también entregar nuestras vidas. Queremos seguir aprendiendo, conociendo, conociendo del Señor, conociendo su palabra. Ven Espíritu Santo de Dios, seanos dóciles en este año 2022 a la voluntad de Dios. Que como la Santísima Virgen María, vayamos guardando la palabra en nuestro corazón, meditándola. Darnos Espíritu de Dios, el don de la meditación, la contemplación y la obediencia a la palabra de Dios que cada día nos llega a través de este espacio. Amén. Qué bueno es estar aquí, hermanos. Llegar a un año nuevo es una bendición de Dios. Hoy le damos muchas gracias a Dios y recibimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, como todo como les había dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. En este día tan especial hay varios temas que nos convocan, especialmente varios misterios de nuestra fe católica. La fe católica, la fe cristiana, se compone de diferentes matices, diferentes momentos y que a lo largo del año litúrgico los vamos celebrando. Vamos celebrando esos momentos y eso le va dando como dinamismo, sabor a la fe. Al iniciar este año 2022, tenemos en el primero de enero varios matices de contemplación, temas de contemplación. Voy a nombrar por lo menos los principales en los cuales nos debemos enfocar. Primero que todo, en este día recibimos a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Es el dogma mariano más importante del hecho de que la Santísima Virgen María sea Madre de Dios. De ahí se desprenden de los demás dogmas por María ser Madre de Dios. Es el título más bello, más importante que ella tiene. Y en ello debemos meditar. María es Madre de Dios. ¿Qué significa eso? No lo podemos mirar a la ligera. La Santísima Virgen María concibió en su vientre virginal al Hijo de Dios, el verbo que se encarnó. El misterio que celebramos el 25 de diciembre en la Navidad, que el verbo se hizo carne, es posible porque María dijo sí al anuncio del ángel. Y eso la constituye en Madre de Dios. Para nosotros hoy en día puede resultar algo sencillo, pero no fue tan sencillo llamar a María Madre de Dios. De hecho, en los primeros concilios de la iglesia, estuvo muy en boga este tema. ¿Qué papel juega María? Y después de muchas discusiones se llega a la conclusión de que ella es Madre de Dios. Así de sencillo. Que quien nace de sus entrañas es Dios, porque en ese entonces habían incluso formas erradas de entender la fe. Y algunos decían que Jesús había nacido siendo un niño normal, común y corriente. Y que en la medida en que iba creciendo, se iba deificando. Es decir, se iba transformando en Dios. Pero no, lo interesante es que el verbo, el verbo eterno, se encarnó en María y quien nace de María es Dios. Y eso la constituye en verdadera Madre de Dios. Es muy importante para nuestra fe. Dios sí asumió la condición humana en su totalidad. Fíjense cómo estamos hablando de temas cristológicos, porque el María ser Madre de Dios, más que un dogma mariano, antes que un dogma mariano, es un dogma cristológico. Y eso es muy importante para nuestra fe, porque eso le da toda la fuerza y el vigor a la fe cristiana. El poder entender que de las entrañas de una virgen nació Dios, se hizo hombre para salvarnos. Y ahí está el segundo misterio que quiero que abordemos. Si se dan cuenta en el Evangelio, se dice que a los ocho días le pusieron al niño el nombre de Jesús. Al llevarlo a la circuncisión le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel. Y que había dicho el ángel, que el nombre Jesús significa llave salva. Este es otro misterio que abordamos hoy. El santísimo nombre de Jesús es otra celebración antigua de la iglesia. Pero como hay tantas, tantas celebraciones, pues como que se van reuniendo, acumulando en un solo día. Hoy hablamos de María Madre de Dios, pero también del dulce nombre de Jesús, que significa Dios salva. Estamos dentro del contexto de la octava de la Navidad. Y es un misterio tan grande que el 25 de diciembre no fue suficiente para agotar, para meditar lo que significa el misterio de la encarnación. Entonces fíjense que llevamos ocho días y hoy todavía estamos meditando. Desde otro matiz, desde otro ángulo, desde el nombre de Jesús Dios salva. Cuando uno dice Jesús, significa Dios salva. Y estoy proponiendo así como temas para hoy meditar. Obvio que habría mucho que decir, pero los propongo como temas de meditación, porque el evangelio de hoy dice que la Virgen María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. La fe cristiana es para meditarla. La fe cristiana es para uno darle mente, para uno pensarla, digerirla, contemplarla. Todo eso hace parte de lo que es la meditación, que es como digerir con el corazón un misterio que me abarca, que me supera los misterios de Dios. Dios salva. Hoy la liturgia nos recuerda que Dios salva, que nos envió a su Hijo a salvarnos. Entonces, ¿por qué en este 2022 no me dejo salvar por Jesús? Sí, a eso vino. A salvarnos. En tercera medida, podemos hablar de la circuncisión, que es a los ocho días. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño. Dios nació bajo la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo, de hecho, lo va a decir en la liturgia correspondiente a este día. Dice el apóstol Pablo, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer bajo la ley de Moisés. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús asume la ley. Vive la ley. Sus padres lo circuncidan a los ocho días como era ley en el pueblo de Israel. Jesús carga sobre sí la ley antigua. Vive el precepto de la ley. Incluso cuando hay que pagar impuesto, dice, yo no debería pagar impuesto. Pero ve y paga por ti y por mí, porque yo vivo la ley. Jesús asumió esa ley que no había sido capaz de dar vida y la transforma en una ley de vida. ¿Cuál es la ley de vida que Jesús nos da? Ese que nació bajo la ley nos da la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La ley de la libertad se llama el amor. Por eso dice San Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Si tú vives bajo la ley del amor de Dios, tú puedes hacer lo que quieras sin temor a equivocarte, porque estás movido por el amor y el amor te va a conducir a hacer lo correcto. Jesús nos saca de esa ley antigua y nos da una ley nueva. Ame a todo mundo como usted quiere que lo amen. Trate a todo mundo con amor. Déjese amar de Dios. Hoy yo también le digo, vamos a empezar a vivir la nueva ley. Ya Jesús asumió la ley antigua y nos da una ley nueva, un mandamiento nuevo. Aménse unos a otros. Este 2022 tiene que estar impregnado de esa ley nueva. La ley de el amor de Dios que entregó a su único Hijo por nosotros. Permitióse que se encarnara para salvarnos, para darnos nueva vida, vida en abundancia. Los pastores fueron a ver al niño, como les había dicho el ángel, y dijeron todas las maravillas. El ángel dijo maravillas de este niño y ellos lo compartieron. Estos días, como los pastores, hemos ido al pesebre. Hemos contemplado el pesebre. Hemos de empezar a hacer lo que hicieron los pastores. Hemos de empezar a hablar de Dios. A comentar lo que sepamos de Jesús. No nos lo podemos guardar y quedarnos callados. Eso es para compartirlo. En este 2022, yo les animaría para que salgamos de nosotros mismos y empecemos a contar esa experiencia de Jesús. A contarle a los demás cómo Dios salva. Cómo es maravilloso Jesús. Hemos de vivir la experiencia de los pastores. Estos pastores que lo adoraron y hablaron de él. Y se fueron y seguirían hablando de este misterio de la encarnación. Finalmente, queridos hermanos, quiero recordarles que el hecho de decir María, Madre de Dios, hay que poner la continuación que hace completa la frase. María, Madre de Dios y Madre nuestra. En la cruz, Jesús nos la dio como Madre. Qué interesante que al inaugurar el año, el primer día del año, esté dedicado a la Madre de Dios. Esto nos recuerda que este año no caminaremos solos. Esto nos recuerda que la Santísima Virgen María es un baluarte donde nos podemos afianzar cada vez que nos sintamos en dificultades. Como pasa cuando tenemos nuestra madre terrenal, cuando hay dificultad, el niño a quien corre, corre hacia la mamá a ponerle la queja, a pedirle ayuda, va donde la mamá. Cuando yo tenía una tarea difícil y yo no entendía, yo me ponía a llorar y iba donde mi mamá a que me ayudara con la tareita. Así, quiero que vivamos este año 2022 como los hijos, que confiamos en que tenemos una madre, la Madre de Dios, que es Madre nuestra, que nos guarda, que nos protege. A ella le encomendamos este año y vamos a hacerle una oración para culminar. Vamos a pedirle a ella por todos los sueños, los anhelos que tenemos para este año, incluso las dificultades. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra existencia. Tú, como buena madre, sé que estarás intercediendo por cada uno de nosotros. Te entregamos nuestros sueños, nuestros proyectos, para que tú intercedas por nosotros. Te entregamos nuestras necesidades, para que así como en las bodas de Caná, presentaste la necesidad que había y Jesús hizo el milagro. Preséntale a Dios nuestras necesidades, las necesidades del mundo entero, para que Dios haga grandes milagros. Para que sea un año de bendición y de gracia. María, protégenos en tu regazo como cuidaste al niño. Todo este año queremos sentirnos protegidos entre tus brazos, bajo tu manto. Dios, te salve María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Les deseo un feliz año 2022. Que el Señor los abrace con su amor, con su misericordia. Y que vivan muy felices este año en la gracia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video